Una cosecha bien hecha Se debe hacer justo a tiempo Cuando la fruta madura Con su color va diciendo Córtenme, córtenme pronto Que a penitas me sostengo Una cosecha bien hecha Y llena de cascabeles El viento pasa tocando Como si fueran juguetes Y llena el campo de risas Como se ríen los duendes Que vivan los cosecheros Del campo los jardineros Una cosecha bien hecha No es ningún chiste vecino Llevo contadas las veces Que ando y besando el camino Son más de ochenta por día No le exagero a mi amigo Una cosecha bien hecha Es un trabajo tremendo Mi pobre cintura grita Todos mis huesos Yo siento Me duelen cuando camino No es hangero a mi amigo Un amigo Una cosecha bien hecha Se debe hacer justo a tiempo Cuando la fruta madura con su color va diciendo Córtenme, córtenme pronto Que a pelitas me sostengo Una cosecha bien hecha que llena de cascabeles El viento pasa tocando como...